No tuvo la suerte de ganar muchos juegos, pero creo que él lo requiere, ya que el año pasado tuvo una buena oportunidad, no se lo dieron, no se porque, pero vamos a ver cómo le va este año, de repente se lo paga a él. Por mi parte yo creo que él es un caballo, como se dice aquí en Venezuela, un caballito, un caballito de batalla, este año pichó más de 200 ginis otra vez, en otra campaña en más de 200 ginis, y yo creo que por qué no, por qué no va a darle esa guión a él, se lo merece, de verdad, por mi parte yo creo que él se merece de ganar el premio. En la G, el mayor le hace de un billete ir a sus 5, 6, 7 y ni en cero y gana su juego, es la emoción más bonita que puede tener uno ganar, pero eso ya queda de parte del juego, de los jugadores, hay que la pelota redonda y pasa cualquier cosa, y lamentablemente, o eso uno pierde, uno gana y a veces sale sin decisión. Bueno, pero no es fácil ganar teresa victoria con ese equipo que no tiene mucha ofensiva, de verdad, él ha corrido con una suerte de que tiene que enfrentarse al número uno de los equipos, y yo creo que eso se decide siempre por una carrera, 1 a 0, 2 a 0, él puede estar perdiendo un juego, pero él es un chavo batallador y yo creo que, por qué no daré esa guión a él, de verdad. Tú cuando un día tú sientes y ni en cero, y no te hacen cargar, tú te sientes bien, pero el mayor de esos uno es ganar, y uno siempre tiene esa mesa, esa espinita de ganar el juego para que uno se sienta orgulloso de que uno va, y el equipo ha ayudado a uno, a ti. Teníamos el mismo agente, y tuvimos la oportunidad de hablar juntos, de verdad, y íbamos la marcha. Yo compartí con él en el Clásico Mundial mucho, y hablamos bastante, y es siempre una oportunidad que tuve tu comparte. ¿Nunca te has afectado a ser muy bueno? No, en juego no, porque somos diferentes ligues, y bueno, y tan ojean en el año pasado.